Gracias por ver el video. 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 Tienen que tener claro por qué es tan importante que ustedes puedan preparar biofertilizantes líquidos en sus propias parcelas. Básicamente, la idea de preparar biofertilizantes líquidos es para, número uno, recuperar suelos degradados. Todos sabemos que la mayoría de los suelos agrícolas del mundo, no solo de Perú, tienen un problema grave de degradación, es decir, pérdida de materia orgánica, compactación. El otro problema que enfrentan los agricultores, tanto de la costa, la sierra, la selva, voy a hablar específicamente en el caso de Perú, pero esto ocurre también a nivel de América Latina, son los altos costos en fertilizantes e insumos. Entonces, los biofertilizantes líquidos son una alternativa efectiva para reducir costos y obviamente mejorar la calidad y la producción de las cosechas. Hoy vamos a hablar de una alternativa que es muy usada a nivel mundial. Nosotros trabajamos en más de 145 países donde, como pueden ver aquí en la foto, esta es una foto de la selva, este es en Masamari, en la selva central. Un agricultor de cacao puede producir biofertilizantes líquidos en 5 minutos, hacer la mezcla, y en 5 o 7 días ya puede cosechar el biofertilizante. El biofertilizante lo podemos aplicar para suelo y también lo podemos aplicar vía foliar. Como pueden ver aquí en la foto, yo puedo preparar biofertilizantes desde un balde de 20 litros, un balde de aceite que vale 5 soles, con tapa. No necesito colocar mangueras ni nada por el estilo, solamente un balde con tapa donde él pueda hacer una fermentación y obtener un biofertilizante de altísima calidad a muy bajo costo. Vayan memorizando esto porque un litro de biofertilizante de altísima calidad con olor agradable y pH ácido por la formación de aminoácidos y rico en microorganismos, en minerales y aminoácidos, no debería costar más de 2 o 3 soles. Yo también, esta alternativa es la que la estamos usando en fundos grandes y pequeños en Perú. Hoy los principales fundos de costa, que siembran miles de hectáreas de palta y arándano, están haciendo estos biofertilizantes. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una tecnología práctica, o sea, el productor lo puede hacer en 5 minutos y cosechar en 5 días. Cuando uno lo aplica en campo, el resultado es muy rápido, por ejemplo, para control de nemátodos, como enraizador, para suelos con problemas de compactación. Si lo aplico a nivel foliar, también hay una respuesta muy rápida en la planta. Es muy una alternativa económica, es decir, está entre 2 a 3 soles, entonces un productor no debería pagar más de eso por un biofertilizante. Él lo puede preparar de altísima calidad a muy bajo costo, en su propia parcela. Y el cuarto punto, por cual esta es la alternativa más avanzada del mundo, es porque es 100% natural. Yo puedo tomármelo incluso el biofertilizante, no hay ningún problema. Entonces esta alternativa la están haciendo fundos grandes y pequeños en Perú y Bolivia, la hace un productor de soya de 15.000 hectáreas en Bolivia, porque cumple los cuatro requisitos. Tiene que ser práctico, tiene que ser efectivo, tiene que ser económico y una alternativa 100% segura. Ojo, esto no es biol. Me gusta aclarar esto. Biol, en Centroamérica, donde yo estudié, en Honduras, en Costa Rica y en muchos países de América Latina donde asesoro fincas, biol es sinónimo de putrefacción, mal olor, por una mala preparación. Yo prefiero hablar de biofermentos, de biofertilizantes, es decir, un abono líquido que tiene un olor agradable y tiene un pH ácido. Y básicamente lo que mezclamos en el balde son tres ingredientes básicos, microorganismos, consorcio, EM, microorganismos eficaces, es decir, yo puedo tener una gran cantidad de microorganismos naturales como micorrisa, rizobacteria, bacterias autótrofas, heterótrofas, hongos de fermentación. Melaza, como fuente de energía, no para todos los microorganismos, pero para la mayoría. Y en este caso, el tercer mejor ingrediente que yo he encontrado en 21 años en Perú, por ser práctico, económico y muy efectivo, es la sal de piedra. La sal de piedra que le dan a las vacas, que es muy común en Tarapoto, Ayacucho. Por ser práctico, la sal de piedra, es la sal que le dan de comer a las vacas, es riquísima en minerales y yo la puedo utilizar para ser biofertilizante. Por ningún motivo recomiendo guano y otros ingredientes que no están a la mano el productor y al final no me ayudan en la fermentación. Yo puedo hacer en cilindros de 200 litros, es una foto de la semana pasada en mi parcela de palta. Puedo hacer en cilindros de 200 litros y ahora vamos a ver, podemos hacer en tanques de 1.000, de 5.000 o de 10.000. Eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Sin embargo, me gustaría primero presentarnos, quise hacer un pequeño resumen. Nosotros somos una organización a nivel mundial sin fines de lucro. Eso me gusta aclararlo. Somos una organización, en nuestra casa matriz Esteno-Quinawa, estas son nuestras oficinas y nuestros laboratorios, donde nosotros promovemos el uso de microorganismos eficaces, el uso de consorcios microbianos a nivel mundial. Somos una organización sin fines de lucro, no somos una empresa privada, tampoco una ONG, sino algo intermedio, donde enseñamos a los productores cómo pueden hacer biofertilizantes de altísima calidad a bajo costo. Sin embargo, es importante tener claro por qué tenemos que hacer biofertilizantes ricos en microorganismos, minerales y sustancias orgánicas. Primero, aquí estamos aplicando arroz y la pregunta que yo siempre hago, ¿es inteligente hacer esto? Partiendo que la inteligencia es la capacidad de comprender y entender, y la sabiduría es la capacidad de hacerlo correcto. Entonces, la pregunta sería, ¿es inteligente hacer esto? ¿Es sabio hacer esto? ¿Aplicar venenos con máscara? Tenemos que tener claro que la palabra sida significa muerte, ¿verdad? La palabra sida significa muerte. Entonces, herbicida, muerte a las hierbas, insecticida, nematicida, fungicida. Todos los productos que aplicamos hoy en campo son muerte. Por lo tanto, hoy en día, hacemos una agricultura basada en muerte. Y eso nos ha traído serios problemas en la parte económica, ¿verdad? Hoy gasto mucho más dinero que antes. Y si antes usaba un saco de guria y hoy uso 8, dentro de 30 años voy a usar 16. Y si antes fumigaba una vez un veneno, hoy fumigo 15, 16 veces, dentro de 30 años voy a fumigar 30 veces. Entonces, eso significa más costos para el productor. Eso no es inteligente, no es sabio. No produzco mejores alimentos. Todos sabemos que los alimentos que se producen en Perú, la mayoría, más del 50%, no son aptos para consumo humano. En algunos superan hasta en 300, en algunos casos hasta mil veces la dosis permitida. Es impresionante, ¿no? Un tomate, siempre repito esto, 36 fumigaciones. Un brócoli, coliflor, 28. Entonces, hoy podemos comer una ensalada de brócoli, coliflor y tomate. Y sumando los tres, tranquilamente llegamos a 101 fumigaciones. Eso, como resultado, todos lo sabemos, cáncer, gastritis, estreñimiento y muchos problemas que tenemos. Porque en la salud de los peruanos. Y el otro problema serio es desde la parte ambiental. Hoy yo puedo decir, después de 21 años trabajando en Perú, me conozco todos los departamentos. Arequipa, Tacna, Ica, Moque, Guaiquitos, Andahuaylas, Apuriman. ¿Verdad? Que el 99% de los suelos de Perú están degradados. Si usted va a cualquier productor de papa y le pregunta si tiene un suelo mejor que hace 40 años atrás, le va a decir que no. Pregunta a un productor de cacao de Pucalpa, le va a decir que no. Le pregunta a un productor de café de Chanchamayo y le va a decir que no. Entonces, no estamos haciendo un modelo agrícola inteligente y mucho menos sabio. Estamos haciendo una agricultura basada en muerte. Y eso es serio porque nuestra salud depende de lo que comemos. O sea, el 90% de las defensas se produce en nuestro estómago. Y ahí tenemos la microbiota que produce las defensas y eso va a depender de lo que comemos. Estómago lleno, corazón contento. La serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, se sintetiza en el estómago. Por lo tanto, podríamos decir que la salud y la felicidad de los más de 30 millones de peruanos depende del agricultor. No del médico, del agricultor. Bueno, sin embargo, sabemos que hoy en Perú tenemos un modelo agrícola, el que está a la izquierda, el rojo, donde hacemos una agricultura basada en muerte, ¿verdad? Productos que ni siquiera están permitidos. Y donde tenemos miles y miles de ingenieros saliendo de las universidades a recomendar venenos y muerte. Entonces, tenemos que hacer un cambio hacia una agricultura más inteligente, más sostenible. Ojo que yo ni siquiera hablo de hacer una agricultura orgánica. No porque no se pueda, sino hablo de hacer una agricultura donde cada vez usamos menos insumos químicos, ¿verdad? Donde podamos ir haciendo un cambio progresivo, pero de una manera con mucha inteligencia y mucha sabiduría. Hoy tenemos que basarnos hacia una agricultura más sostenible. Y básicamente el secreto está en entender cómo funciona la naturaleza. Es decir, hacer una agricultura basada en cómo funciona el bosque, cómo funciona el suelo. Entonces, hoy podemos decir, con lo opuesto a esto último, no sé si se entiende. Pero hoy hacemos una agricultura en Perú, tenemos ingenieros y agricultores de la muerte, le llamo yo, ¿no? Sida, nematicida, insecticida, fungicida, todo basado en muerte. O sea, tenemos ingenieros de la muerte. Tenemos agricultores de la muerte, ¿no? Y que son inhumanos, le digo yo, porque no tienen sensibilidad, ignorantes, insensatos. Y aquí ustedes pueden imaginarse muchas otras palabras a partir de la I, ¿no? De ingenieros. Y acá tenemos los agricultores de la vida, aquellos agricultores que usan su sentido común, su inteligencia para hacer una agricultura más innovadora, más inteligente, donde ellos puedan investigar, donde pueden usar más ingenio, innovador, y hacer una agricultura que sea realmente, nos beneficie a todos. Trabajamos con una tecnología en la cual consiste en entender cómo funciona el suelo. Creo que ahí está el secreto. Si los agricultores y los ingenieros logramos entender con humildad y sencillez cómo funciona el suelo, que es donde está la sabiduría, en este caso los que creemos en Dios sabemos que ahí está la sabiduría de Dios, y si la queremos entender con humildad y sencillez a reaprender, abrir nuestra mente hacia nuevos conocimientos, lo podemos hacer. ¿Qué hizo este científico japonés? Él es mi profesor, el doctor Toro Higa. Siempre tenemos reuniones constantes con él de capacitación y actualización. Él escribió un libro, Una revolución para salvar la Tierra. Lo que él hizo básicamente en la década de los 80 fue viajar por el mundo a buscar microorganismos, que son los que mantienen los suelos fértiles y sanos. Es decir, no hay problemas de plagas y enfermedades en un suelo sano. Y si las hay, no causan problemas significativos. Entonces lo que hizo fue viajar por el mundo a buscar microorganismos y encontró dos cosas. Número uno, que los microorganismos no tienen pasaporte. Es decir, ellos están en todo el planeta Tierra. Las bacterias autótrofas, las bacterias heterótrofas, los hongos de fermentación llegaron al planeta Tierra. No existen microorganismos nativos de Pucalpa. No existe eso, en realidad. A veces son cosas que muchas personas lo usan como estrategia para engañar al agricultor. Pero en realidad los microorganismos están en todo el planeta Tierra. Dependiendo del clima, si es costa, si es selva, si es sierra, hay más algunos microorganismos que otros. A veces hay más bacterias autótrofas, a veces hay más hongos de fermentación. Pero en general están todos. Lo segundo que él descubre es que los microorganismos en la naturaleza no trabajan individualmente. ¿Verdad? Que eso es algo también, si uno lo mira con humildad y sencillez, es así como funciona la naturaleza, el suelo. Es decir, los microorganismos no trabajan individual, trabajan juntos. En esa coexistencia de trabajar microorganismos, bacterias y hongos juntos, es donde está el poder regenerativo, la sinergia, el poder antioxidante. Entonces, ¿cómo funciona el suelo? Básicamente este es el corazón de la charla de hoy. Si logramos entender cómo funciona el suelo, entonces yo puedo preparar herramientas, puedo hacer estrategias en mi parcela, en mi finca, en mi fundo, en mi chacra, para hacer una agricultura inteligente. Lo primero es entender cómo funciona el suelo. Insisto en esto, en una cucharada de suelo sano hay más microorganismos que gente en el planeta. Es decir, en una cucharada de suelo sano, en un suelo sano, hay más de 7.500 millones de microorganismos. Por lo tanto, estos microorganismos, estos seres invisibles que no los podemos ver, son los responsables de la fertilidad del suelo. Y también son los que nos obligan a comer. Imagínense que acá estamos más de 80 participantes casi en este evento, en esta charla. Si no han desayunado y no han almorzado, todos tenemos hambre y nuestro estómago suena. ¿Quién nos obliga a comer? Nuestra microbiota. Por lo tanto, no nos mandamos solos. También a nosotros, nosotros comemos o nos alimentamos para dar alimento a nuestra microbiota. Es un poco para que vayan entendiendo cómo funciona la vida. Son los microorganismos los que nos obligan a comer. Entonces, estos microorganismos, los podemos, de estos 7.500 millones, si hiciéramos un análisis, un análisis metagenómico, un cultivo de laboratorio, nos daremos cuenta que la mayoría de esta torta, la mayoría de estos microorganismos es esta parte verde que está acá, es decir, son las bacterias. Y las bacterias, tenemos dos grupos, las bacterias autótrofas, que producen su propio alimento y no pueden usar melazos, eso es muy importante. Y tenemos las bacterias heterótrofas, que sí requieren de alguna fuente de energía de otro ser. Y luego tenemos los hongos. Entonces, podríamos decir que este planeta es un planeta de bacterias, las chakras, los suelos de la sierra, la costa y la selva, son suelos donde dominan las bacterias, pero es que es muy importante que ellas trabajen en simbiosis, en armonía con los hongos y otros microorganismos. Es decir, en la naturaleza, en matemáticas, nosotros decimos uno más uno, dos. En la naturaleza no funciona así. Una bacteria más un hongo no es dos, es tres. Es lo que llamamos la sinergia. Cuando trabajan juntos, hay una mayor fuerza. ¿Verdad? Y esto le da un poder regenerativo a estos microorganismos, de poder recuperar suelos degradados, compactados, empobrecidos, suelos con problemas de salinidad, con problemas de nemátrodos, con problemas de pulvisiones radiculares. El otro gran secreto, memoricen esto, es que el suelo no debe ver el sol. O sea, el sol mata a los microorganismos. Nuevamente, si yo voy a un bosque y le pido que me dé sus secretos, el bosque me va a decir, mira, yo cierro mi copa y cubro el suelo con hojarascas. ¿Por qué? Porque a los microorganismos no les gusta el sol, mueren con el sol. Solo las plantas pueden hacer fotosíntesis. Incluso nosotros, si nos ponemos calato al sol, vamos a morir. Entonces, segundo secreto, el suelo no debe estar descubierto. Si yo visito un productor de cacao y de café en la selva peruana, el peor error, el error más grave que puede hacer un productor es tener su suelo pelado, descubierto. Hay productores que les encanta tener el suelo que se vea así, amarillo, naranja, porque la lluvia y el sol mató todos los microorganismos, la lluvia se llevó a la tierra negra y me quedó un suelo pobre, ácido. Resultado, problemas de metales pesados, porque el cadmio se vuelve disponible. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora vamos a ver estrategias como yo puedo tener un suelo fértil usando cosas sencillas de sentido común, entendiendo los secretos del bosque. Entonces, el suelo no debe ver el sol. Y este es el milagro por el cual hay vida en este planeta Tierra. Se llama fotosíntesis, en el cual tenemos que volver a lo sencillo. Eso es muy importante. Si queremos hacer una agricultura moderna, inteligente, en palta, arándanos, café, cacao, papa, tengo que volver a lo sencillo. Tengo que volver a la sabiduría del suelo, de la madre tierra de la Pachamama. ¿Cómo funciona esto? El milagro por el cual hay vida en este planeta se llama fotosíntesis. Síntesis de la luz. La planta, a través de su hoja, en la parte externa, puede, en el haz, puede hacer fotosíntesis. Puede decir, como un panel solar, captura la luz del sol. En el cloroplasto está la clorofila. Y debajo de la hoja tenemos los estomas, captura CO2 y más agua para formar azúcar. Glucosa, energía. Es decir, la agricultura es el arte de cosechar el sol, capturar carbono, aprovechar el agua y los minerales con la ayuda de microorganismos. Ese es el resumen de la agricultura. Y estos son 4.000 años de evolución, en el cual las plantas han vivido en simbiosis, en armonía con los microorganismos. Y no podemos venir nosotros los ingenieros agrónomos a querer bloquear esto. Si bloqueamos esto, vamos a hacer una agricultura dependiente de exceso de agroquímicos y fertilizantes y vamos a degradar suelos. Entonces, ojo con lo que voy a explicar, porque esto es importantísimo. De esos azúcares, esos fotosintatos que la planta produce, solo ocupa en realidad el 60% para producir papa, maíz, cacao, café. Es decir, este famoso CHO, el C-H-O, que si se dan cuenta el carbono está en el aire, por eso la agricultura es capturar carbono. ¿Qué hacen los bosques? Capturan carbono. ¿Qué color tiene el carbono? El carbón negro. ¿Qué color tiene una tierra fértil? Negro. ¿Dónde está el carbono? En el aire. ¿Qué hay que hacer? Fijarlo en el suelo. Las plantas pueden capturar CO2, quedarse con el carbono y producir alimento y producir tierra negra, estabilizarlo en el suelo a través de los microorganismos y nos liberan oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo maravilloso, simple, sencillo. Pero aquí viene la parte bonita. Sobra un 40% de esos azúcares. ¿Se acuerdan que les dije que 60% lo usa para producir papa, café, piña, los alimentos? Hay un 40% que la planta lo lleva a las raíces y lo libera en forma de exudados radiculares, fotosintáticos. Y estos exudados radiculares no son más que como una carnada para atraer a los microorganismos. La planta le dice, vengan, vengan, aliméntense de aquí. Las rizobacterias, las micorrisas, vengan, coman estos exudados y me liberan aminoácidos me solubilizan minerales, pero muy importante, me producen tierra negra, me producen humus. Ese es como que un secreto también. De estos exudados, los microorganismos producen humus. Gran parte del humus del suelo se produce a partir de los exudados. Otra parte a partir de la muerte de los mismos microorganismos, insectos, hojarasca, pero la mayoría se produce a partir de esos exudados. Por lo tanto, si yo quiero producir humus en mi chacra, necesito tener raíces, necesito tener plantas haciendo fotosíntesis. Es decir, si yo tengo mi cultivo de café, o de cacao, o de palta, abajo debería haber raíces, ya sea cultivos de cobertura, pero no tener el suelo pelado. Y estos microorganismos se comen estos exudados y le liberan a la planta, le dan aminoáceo, le solubilizan minerales, pero aquí viene la parte importante. Estos microorganismos producen una tierra negra. Por eso el carbón es negro, porque fijamos carbono al suelo. ¿Qué es el humus? Básicamente carbón. ¿Qué es la materia orgánica? Carbón. Carbón. Con algunos minerales que luego se solubilizan el proceso de mineralización. Pero si seguimos el proceso, viene el proceso de humificación, humus, donde todos nos vamos a convertir en humus, que es el origen de la palabra humano, humanos humus. Al morirnos, nos vamos a convertir en humus, en tierra negra. Y este humus es importantísimo porque es el que me da la fertilidad química y física. Es decir, si yo tengo humus en el suelo, yo mejoro la fertilidad química. Es decir, el humus es un coloide, es de carga negativa y me retiene los nutrientes de carga positiva. Por lo tanto, el humus mejora la capacidad de intercambio cationico, regula el pH del suelo. Entonces, si yo tengo humus, voy a tener un coloide, que es como un imán, y yo puedo mejor retener los nutrientes. Y si yo fertilizo, puedo aprovechar al máximo esos fertilizantes que yo estoy usando. El humus también me mejora la estructura y la porosidad del suelo. Y el humus puede retener hasta seis veces su peso en agua. Entonces, si se dan cuenta, si yo hago una corrección biológica del suelo, es decir, yo aplico microorganismos en forma líquida, de ahí la importancia de los biofertilizantes, yo hago una corrección biológica del suelo. Al hacer yo una corrección biológica del suelo, cuando yo fertilice, voy a aprovechar al máximo. Hoy, si aplicamos suria y no hay microorganismo en el suelo, yo puedo aprovechar solamente el 20%. El 80% se pierde porque la planta no come nitrógeno, no come nitrato y amonio. Si yo hago una corrección biológica de mi suelo, cuando yo fertilizo, puedo aprovechar hasta el 90% de lo que yo estoy aplicando o más. Significa que yo puedo fertilizar con dosis muy bajas y tener excelentes resultados. Y obviamente mejora la estructura, la porosidad, por lo tanto, voy a tener mayor crecimiento de raíces, mejor absorción de agua y obviamente voy a tener plantas más resilientes al cambio climático, a estrés por sequía. Entonces, y el humus es como una esponja, puede retener hasta seis veces su peso en agua. Entonces, si se dan cuenta, hacer una corrección biológica del suelo es lo más inteligente y lo más sabio que yo puedo hacer. Aquí pongo la carga negativa del humus, que es un coloide, el complejo arciómico y me puede retener todos los nutrientes de carga positiva, calcio, magnesio, el mismo nitrógeno, el zinc, ¿verdad? en sus formas de cationes, ¿no? Entonces, solución a uno de estos problemas, hagamos biofertilizantes líquidos, mantengamos el suelo con cobertura. Ahora voy a, al final de la charla, voy a explicar qué cosas prácticas y sencillas usted puede hacer en su fondo, en su parcela, para hacer una agricultura inteligente salida. Entonces, aquí estamos en un fondo en ICA y estamos haciendo en tanques de mil, en tanques de cinco mil y en tanques de diez mil. Miren, no ocupamos motores, no ocupamos luz, no ocupamos electricidad. O sea, yo puedo iniciar mi biofábrica con un balde de cinco soles o puedo usar un tanque ya de doscientos soles. Entonces, es una tecnología muy práctica, muy barata, donde yo mido calidad a través de olor, tiene que oler a fermento, a vino y tiene que tener un pH ácido. Este es muy importante, pH ácido, un buen biofertilizante se mide con olor y pH. Si indica pH menor a cuatro, indica un gran contenido de aminoácidos, indica que es inocuo, ahí no hay microorganismos patógenos, no pueden vivir en esos pH y tenemos un gran contenido de microorganismos benéficos, bacterias, hongos benéficos. Si lo vamos nuevamente usando nuestra inteligencia, nuestra humildad, ¿qué pH tenemos en el estómago? Tres punto algo. Entonces, si se dan cuenta, la vida es una vida ácida en la raíz, también hay estos microorganismos que les gustan medios ácidos y es donde pueden producir aminoácidos antioxidantes. Es muy importante que ustedes, en este caso, ahí en estos fundos, lo que estamos haciendo, utilizamos tres cosas, melaza, minerales y microorganismos. En este caso, usamos la tecnología M, los microorganismos eficaces, que es un consorcio de bacterias y hongos que yo puedo usar, micorrisas, risobacterias, que yo puedo usar como inóculo para producir biofertilizantes. Y es muy importante que ustedes usen la cepa madre, porque a nivel de Perú tenemos más de 20 personas y empresas piratas que nos compran y luego ellos lo venden bajo otra marca. Acuérdense que nosotros, esto pues, esto está accesible en todos los departamentos del Perú, ustedes pueden conseguir el EM, es como conseguir la levadura para hacer el pan, pero en este caso son microorganismos para suelo y para foliar, donde yo tengo una gran concentración de diferentes tipos de microorganismos benéficos a muy bajo costo. Pero repito, usted tiene que comprar la cepa original, porque si no lo van a engañar, hay más de 20 piratas que venden bajo otras marcas. Aquí estamos haciendo en tanques de 200, obviamente ya aquí le sacamos la tapa, si yo no tengo tapa lo puedo incluso amarrar con un plástico, pero el cilindro debe estar lleno y debe tener un olor súper agradable a fermento. Podemos hacer en baldes de 20 litros, como les comentaba, y mezclamos 5% de melaza, es decir, en un balde de 20 litros utilizo un litro de melaza, un litro de microorganismos y 200 hasta 300 gramos de sal de piedra. Sal de piedra se consigue en todo el Perú, así que yo he visitado todos los departamentos y ustedes van a los mercados donde venden alimentos para animales o en muchas tiendas, hay. He estado en Pichari, hay sal de piedra y es muy barata, vale 4 soles, el kilo en algunos lugares es más barato. La sal de piedra tiene una gran cantidad de minerales a muy bajo costo. Yo no recomiendo usar aquí ni pescado, ni guano, por ningún motivo metan guano aquí, por ningún motivo metan pescado, no porque no se puede, sino porque cambia la fermentación y al cambiar la fermentación cambian los microorganismos. Yo quiero los microorganismos para trabajar al 100%. Además, yo no puedo recomendarle a un productor de, no sé, a Copagro, supongamos 3.000 socios, yo no puedo decirles a ellos que le pongan pescado ahí porque no hay ni para comer pescado, peor para ser biofatizante y no me aporta una gran cantidad de nutrientes. Más barato y mucho más barato y no hay mal olor, no hay nada, es sal de piedra. Hay otras alternativas también que podemos usar. Acá estamos midiendo el pH, está 3.6 y lo usamos para control de nematodos, como enraizador. Aquí es una empresa grande en Bolivia, estoy con ellos haciendo en tanques de 1.000, hacemos más de 20.000 y estamos aplicando en diferentes cultivos. Ojo que aquí aplicamos a nivel de suelo y a nivel foliar. ¿Verdad? El biofertilizante va diluido con agua, ¿verdad? Eso se los voy a explicar más adelante o si no, nos contactan. Pero el biofertilizante de un balde de 20 litros que yo preparo, eso me alcanza en promedio para 40 bombas de mochila. Es decir, de un litro yo obtengo 20 litros de biofertilizante ya fermentado a los 5 días y eso me alcanza para, utilizando medio litro por bomba para 40 bombas de mochila. Si tengo riego por goteo lo puedo utilizar a nivel de drench, ¿verdad? Vía sistema de riego. Este es un campo de sorgo donde el problema era sequía y la mayoría de los campos estaban muy mal pero el campo se mantiene muy bien este campo utilizando microorganismos. Básicamente porque los microorganismos me permiten tener mayor crecimiento de raíces. Por lo tanto la planta puede retener mejor el agua y tener un mejor crecimiento. Trabajamos mucho con productores de soya en Bolivia. Nosotros hablamos que en Perú somos segundo productor mundial de palta. Sin embargo las áreas que maneja Bolivia en soya son mucho mayores. Ellos manejan un millón y medio de hectáreas aproximadamente. Nosotros en palta no llegamos ni a las 200.000 creo. Bueno, no, ahora sí estamos más, perdón. Entonces aquí lo que podemos ver es en soya el crecimiento de basidiomicetos que son macrohongos indicadores de calidad de suelo actinomicetos. Siembran maíz, cosechan maíz y luego queda ahí el rastrojo, no se quema y luego se hace labranza mínima o siembra directa. ¿verdad? Podemos ver, acá estoy con productores de caña aplicando microanismos también en drench, en la siembra de caña y también para degradar brose. Estos son ya productores que trabajan más de 20 años, hasta el día de hoy seguimos trabajando con productores grandes en Perú. Este es en Guaral, si pueden ver aquí hacemos en tanques de 10.000, en tanques de 1.000 y aplicamos para diferentes cultivos, en este caso para camote aplicamos también, podemos aplicar en maíz, sobre todo en la siembra, es muy importante en la siembra, en el trench, ¿verdad? Trenchado en la siembra y eso estimula el crecimiento de raíces, previene la presencia de pudriciones y esto me permite mejorar suelos también, que es lo más importante, ¿no? Que estos suelos año con año van mejorando su fertilidad biológica y por lo tanto ya me recuperan su fertilidad física y química. Este es otro fundo en el cual estamos haciendo en tanques grandes, es el ingeniero Jaime Mica, midiendo la calidad, aplicamos mucho con fundos de uvas para el control de nematodos, creo que esta tecnología es la que más usan los fundos ahora, todos los fundos están ya haciendo sus biofábricas con nosotros, donde ellos pueden tener biofertilizantes de altísima calidad a muy bajo costo para inyectar a nivel de suelo y con ello reducir costos en fertilizantes y no es que no van a usar fertilizantes, ojo que en lo que voy a decir, no es que usando microorganismo yo dejo de usar fertilizantes, lo que yo hago es reduzco la dosis de los fertilizantes. Este es otro fundo en el cual hacemos en tanques de 2.500, pueden ver ya son fundos donde son instalaciones más bonitas si lo quieren ver así, pero en realidad no necesitamos ni luz ni motores. Este es un fundo muy grande de Olmos, trabajamos con cerca ya de 5.000 hectáreas de palta donde estamos aplicando microorganismos a nivel de suelo y a nivel foliante. La solución o lo que buscamos es mayor crecimiento de raíces, recuperar suelos con problemas de compactación, salinidad y común biofertilizante que nos permita reducir costos. Este es un ejemplo de una de las plantaciones que trabajamos en Olmos y se dan cuenta aquí el suelo no mira el sol, aquí utilizamos cobertura el suelo, se siembra maíz o pasto y se pone como cobertura. ¿Qué función cumple la cobertura? Me protege del sol, mantiene la humedad, evita el crecimiento de mala hierba, me retiene la humedad, al descomponerse me aporta materia orgánica y es un termorregulador de la temperatura, esto favorece mucho el crecimiento de raíces. ¿Verdad? Algunas fotos de fundos donde yo tengo un mayor rendimiento con menores costos. O sea, sí usamos fertilizante pero bajamos dosis y mis rendimientos han mejorado. Aquí tenemos un productor donde no tenía tapa, no hay ningún problema, amarramos con un práctico y yo puedo hacer biofertilizantes aquí en 200 litros. Estos biofertilizantes yo los puedo aplicar, repito, de tres formas. Vía sistema de riego, en este caso es muy fácil, inyectamos por sistema, puedo aplicar en drench y cuando aplico en drench, digamos, yo agarro, voy a explicar esta parte porque es importante, agarro 10 litros del biofertilizante, ¿verdad? Agarro 10 litros del biofertilizante y lo aplicamos en 200 de agua y esta mezcla es la que podemos ir drenchando por planta, ya sean frutales, medio litro a un litro por planta, ¿verdad? Aquí estamos con Omar, este es un fundo donde hacemos incluso análisis metagenómico y el tema de crecimiento de raíces, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el uso de microorganismos incrementa la población de microorganismos benéficos en el suelo, es decir, donde se aplicó microorganismos, yo tengo una mayor población de microorganismos como asociados a calidad de suelo versus donde no se aplicó. Este es otro análisis metagenómico también en el mismo fundo, donde yo apliqué microorganismos, la población de fusarium disminuye, ¿verdad? Versus donde no apliqué microorganismos, la población de fusarium se mantiene, es decir, los microorganismos hacen una corrección biológica del suelo, es muy importante, reduciendo la presencia de microorganismos patógenos. Este es con otro fundo, productor grande de tomates en la costa, medimos pH y aplicamos mucho para hortalizas, tomate, apio, lechugas, no son lechugas orgánicas, no es apio orgánico, eso quiero explicarlo, sin embargo, hay una reducción en el costo, ¿verdad? Estamos aquí con productores de tomate, también en Casa Maya, donde yo tengo una reducción casi hasta en un 80% del uso de fungicidas y nematicidas, no usamos nada ya cerca de 15 años y obviamente tengo un tomate de mejor calidad. Ganamos todos. Aquí estamos con Acopagro, son productores pequeños de cacao en Juancuy y como pueden ver cada productor tiene su tanque. En estos tanques solo mezclamos melaza, microorganismos y minerales. No andamos, no mezclamos guanos, no mezclamos pescado, no mezclamos nada de eso porque no es sostenible y no es práctico y además no me aporta gran cosa, solamente me afecta la fermentación. Entonces, lo que buscamos o lo que el productor quiere hoy en día son tecnologías que sean prácticas, efectivas, económicas y 100% naturales, ¿verdad? Donde incluso los niños pueden participar en la preparación del biofertilizante. Siempre recomendamos nosotros a los agricultores y creo que eso se debe al gran éxito que tenemos a nivel mundial, el gran éxito que tenemos en Perú es que al productor siempre le decimos que prepare su biofertilizante y si usted tiene cacao aplique en su parcela de cacao pero deje unas 20 o 10 o 100 plantas sin aplicar, márquelas con una cinta donde no aplique para que usted vea la diferencia, ¿verdad? Y es interesante porque en estos últimos 22 años los agricultores nos dicen, yo me he encontrado muchos agricultores que en las partes donde no aplicaron se arrepienten de no haber aplicado porque ven las diferencias nosotros tratamos que el productor sea un investigador que pruebe en su parcela que él vea la diferencia entre donde aplica y no aplica y así podemos tener tecnologías que el productor las adapte incluso muchas de las cosas que yo asesoro y yo enseño en otros países las he aprendido de los agricultores ingeniero, mire, usted me enseñó esto pero mire, yo hice esto por ejemplo este productor me dice ingeniero, mire, yo apliqué los micronismos pero como le apliqué junto con aceite agrícola y el resultado es espectacular entonces son sugerencias que uno va dando pero que el mismo productor va innovando haciendo prácticas sostenibles cada vez más yo puedo hacer en tanques de 20 litros son productores de cacao hasta el ingeniero Marco aquí estamos con productores de selva central la foto anterior era de Tarapoto y aquí tenemos resultados ya incluso para la reducción de absorción de cadmio es un trabajo que venimos haciendo ya por muchos años con Bruno es el encargado del área técnica en Acopagro donde usando microorganismos y usando cobertura de suelo o sea tener el suelo siempre protegido con hojarasca o con coberturas vivas yo puedo reducir la absorción de cadmio básicamente porque al haber coloides en el suelo al haber microorganismos al haber sustancias húmicas y humus y al regular el pH del suelo el cadmio no está disponible para la planta ¿verdad? trabajamos mucho con productores de café en Jaén en Bagua como pueden ver repito solo tardamos 5 minutos en hacer la mezcla y en 5 días ya podemos cosechar si hace calor hay uno con olor agradable y un pH ácido lo puedo aplicar para control de roya para monilia y lo puedo aplicar a nivel de suelo como un biofertilizante es en Quillabamba con un productor de café estos son unos fundos muy grandes que estoy asesorando más de 10.000 hectáreas de palma en Pucalpa la cobertura que pueden adquirir a ver aquí es de Kutsu una cobertura viva una leguminosa que mantiene el suelo protegido del sol acá estoy yo estamos haciendo biofertilizantes para 10.000 hectáreas así que se darán cuenta que hacemos volúmenes muy grandes la idea de aplicar biofertilizantes es recuperar el suelo están un poco compactados eso hace que la raíz no crezca tan bien entonces la idea de aplicar biofertilizantes es hacer una corrección biológica del suelo para mejorar la fertilidad física y química y por lo tanto reducir la dosis de fertilizantes hemos iniciado con un 20% y las plantas se han puesto mejores la idea es decir no es que no vamos a usar fertilizantes la idea es reducir la dosis de fertilizantes entonces el fundo se va a ahorrar millones de dólares pero además vamos recuperando los suelos y vamos mejorando los rendimientos aquí estamos aplicando con este tractor todavía manual pero ahora ya estamos tenemos máquinas mecanizadas que me aplican 40 hectáreas por día aplicando microorganismos dirigidos a la parte donde están las raíces y a degradar la brosa esto es en cultivo de palma en Pucalpa antes ellos el escobajo de palma en San Tarapoto también lo botaban ahora lo picamos y lo ponemos alrededor de la planta como mulch como cobertura como mantillo eso me mantiene la humedad me aporta materia orgánica y me protege los microorganismos del sol este es un fondo de la familia Antola siempre me gusta es un fondo de Guaral donde ellos trabajamos ya muchos años con ellos con Niro Oscar y sus rendimientos han subido año tras año y sus costos han bajado y obviamente tenemos naranja y mandarina de exportación de mejor calidad ¿qué hacemos ahí? implementamos las M de agricultura inteligente hacemos biofertilizantes líquidos con microorganismo melaza y minerales no agregamos más nada melaza microorganismo minerales ojo que la melaza se agrega en una proporción del 5% no recomendamos aumentar la proporción de melaza porque la melaza son hidratos de carbono y sirve para las bacterias heterótrofas pero no para las autótrofas por lo tanto aumentar la melaza me genera un desequilibrio entre bacterias y hongos también hacemos biofertilizantes que aplicamos a nivel foliar aquí tenemos las primeras tres M melaza microorganismo minerales segundo aplicamos mantillo mantenemos el suelo con mulch cobertura y la misma hojarasca queda como materia orgánica antes la hojarasca se recogía se llevaba a unas esquinas y se quemaba hoy la misma hojarasca del cultivo queda ahí como mulch como cobertura y materia orgánica antes se tenía el concepto que las chacras tenían que estar lo más limpias y peladas posible sabemos que todo esto es materia orgánica me mantiene la humedad me protege del umicronismo del sol y me aporta materia orgánica luego tenemos el manejo técnico que tiene que ser con un buen riego hacer un riego adecuado hay veces pensamos que simplemente con tener sistema de riego por goteo ya estamos regando bien y ahí a veces estamos regando mal la poda manejamos la poda acuérdense que yo no quiero ramas quiero frutos sin abusar de la poda tampoco entonces manejando poda manejando riego manejando la nutrición y la fertilidad al suelo yo puedo tener rendimientos altos y hacer una agricultura inteligente donde yo utilizo las 6M micronismo melaza minerales materia orgánica mantillo manejo técnico las S de agricultura inteligente esta es una plantación de cacao joven este es en Yurimaguas el suelo no debe ver el sol tenemos una cobertura cuando la planta es joven de Kutzu que me aporta materia orgánica me fija nitrógeno me evita el crecimiento de mala hierba en fin muchos beneficios luego tenemos árboles maderables de especies nativas de preferencia ¿verdad? y luego ya tenemos el cultivo ¿cuál es la idea? aprovechar al máximo la luz del sol la luz del sol es la energía acuérdense que la agricultura es el arte de cosechar el sol ¿verdad? entonces aprovechar al máximo la luz del sol el suelo tiene que tener sombra y para aprovechar al máximo la actividad de los microorganismos para eso tengo que usar mucho la sabiduría campesina ¿qué sembrarían ustedes aquí? árboles de especies nativas o traerían un pino de Culumani en la selva o un eucalipto de Brasil para la selva definitivamente el error más garrafal sería traer un eucalipto o un pino de otras zonas para acá sembramos especies nativas que me ayudan a las raíces llegan a profundidades más profundas valga la redundancia y me pueden traer minerales a las hojas que luego caen y el cacao la va a absorber entonces acá estamos usando la sabiduría campesina el podar con la luna por ejemplo son cosas que hemos ido perdiendo eso no es brujería es una fuerza de atracción entre la luna y la tierra por eso la marea sube y la marea baja el sentido común creo que es lo que más hemos perdido esa inteligencia de usar el sentido común para hacerlo ¿qué es lo más correcto inteligente en mi parcela de cacao café palta mandarinas uvas espárragos ¿verdad? segundo trabajar en simbiosis hoy no podemos trabajar en contra de la naturaleza no podemos trabajar en contra de la pachamama tenemos que trabajar a favor de la pachamama ya finalmente voy terminando si hay algunas preguntas es una foto de la semana pasada es un proyecto de paltas que tenemos en la sierra de ancash así que estamos ahí con riego tecnificado las parcelas ya van a cumplir ocho meses así que ahí estamos preparando microorganismos son parcelas de plantas injertadas ya van a cumplir esta de acá son seis meses en realidad y obviamente hay unas partes del trabajador que nos ayuda siembra su papa también esto estamos a tres mil metros sobre el nivel del mar esta es nuestra parcela de mango un poco ahí en el reservorio donde estamos aplicando microorganismos y también criamos peces eso hace que el reservorio se mantenga más limpio y luego los microorganismos van directamente al cultivo recuerden en la medida de lo posible dejemos el suelo en paz aquí tenemos riego por goteo arrancamos la hierba y la hierba queda alrededor y ya se forma un mulch ¿verdad? lo esencial es invisible a los ojos no podemos ver los microorganismos pero son los responsables de la fertilidad del suelo y como les dije a un inicio nuestra salud y nuestra felicidad dependen de los microorganismos probióticos que tenemos en el estómago y estos microorganismos probióticos dependen de lo que comemos y lo que comemos viene de la madre tierra si se dan cuenta todo está interconectado entonces aquel país que no hace una agricultura inteligente sabia va a tener personas tristes enfermas y con poca inteligencia la salud la felicidad incluso la inteligencia está vinculado a nuestro modelo agrícola aquí estamos con una foto de la cosecha de mango esta es del año antepasado y aquí me he permitido diseñar esta imagen porque creo que nuestro cerebro nuestra inteligencia nuestra salud nuestra felicidad está conectado a la madre tierra todos vamos a terminar en el suelo convertidos en humus pero necesitamos hacer una agricultura moderna inteligente donde usemos drones podemos usar drones para fumigar riego tecnificado pero también siendo humilde y sencillo entendiendo cómo funciona la madre tierra si hacemos este modelo agrícola vamos a tener a seguir teniendo un país que todos queremos esto es nuestro facebook nuestro facebook es microeorganismos eficaces perú ahí están los cursos que nosotros dictamos nuestros cursos son gratuitos voy a insistir en esto nosotros somos una organización sin fines de lucro a nivel mundial trabajamos con los microorganismos eficaces por eso que nosotros no estamos en ninguna tienda agrícola no nos van a encontrar en ninguna tienda de venta de agroquímicos en cada departamento tenemos un ingeniero a cargo que promueve la agricultura sostenible si usted está en Tacna puede contactar con nuestro ingeniero en Tacna si usted está en Ayacucho tenemos un ingeniero en Ayacucho en Pucalpa Iquitos Tarapoto Icapiura Trujillo pueden contactarnos en nuestra página web de Perú vivaven.com.p nuestra página web para América Latina y nuestra página web para el principal en Japón este es mi número de Whatsapp por favor me pueden escribir si usted tiene alguna duda o ingeniero quiero hacer biofertilizante y estoy en Huancabelica yo lo puedo ayudar y también en Huancabelica puede ahí también adquirir los microorganismos eficaces la cepa pura la cepa madre lo quieren ver así es muy importante que usted entienda que estos microorganismos se van a multiplicar en su suelo y que son microorganismos 100% natural con certificación orgánica no es que lo digo yo está acreditado por una organización de que es una tecnología 100% natural no son microorganismos de laboratorio o sea hay mucha gente malintencionada que estos microorganismos usted se los puede tomar si desea no son para tomar pero entienda son microorganismos que van a recuperar la fertilidad de su suelo van a permitir que usted tenga una mayor producción con menores costos siempre traten de comprar la cepa original ya que hay mucha piratería y eso pues no ayuda a nada esta es una tecnología que está al alcance de todos productores pequeños productores grandes y es una tecnología de muy bajo costo cada litro del activado no debería costarle más de dos soles así que nuevamente agradecido con el INEA de que pueda promover este tipo de capacitaciones para que los agricultores puedan tener herramientas a la mano que sean efectivas prácticas económicas hay otras herramientas que ustedes pueden acceder finalmente es el agricultor el que con los resultados en campo y con su inteligencia su sabiduría puede escoger aquellas tecnologías aquellas herramientas que le permitan innovar y que le permitan hacer una agricultura tecnificada y moderna que nos beneficie a todos así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación al INEA y si hubiera alguna pregunta con mucho gusto estoy acá si no también me pueden escribir al whatsapp y yo con mucho gusto les puedo ayudar si tienen alguna duda ¿verdad? de la capacitación del día de hoy muchas gracias agradecemos al magister Francis Reyes por su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación en la producción de biofertilizantes líquidos con microorganismos eficaces quien nos ha acompañado bien vamos a entrar a la ronda de preguntas nuestro público nos han escrito en el youtube también en los mensajes de zoom voy a pasar lectura ingeniero Francis para poder responder sí la primera pregunta Carlos Sandoval nos dice si todos los exudados de la raíz presentan ese beneficio de alimentar a los microorganismos como el exudado regula el pH del suelo y en el caso de los suelos del costa que presentan suelos alcalinos y siendo los microorganismos más eficaces del suelo ácido ¿qué estrategia se realizaría? sí verdad aquí muy bonita pregunta ¿verdad? de acuerdo cuando cuando estaba en Honduras y yo vengo de una familia de agricultores sembramos maíz con mi papá mi papá decía este año vamos a sembrar en esta área y el otro año vamos a dejar descansar este año y vamos a sembrar en aquella área de allá porque es un suelo descansado entonces si ustedes se van a la sierra aquí en Perú también ocurre lo mismo el productor de papas deja descansar el suelo sin embargo cuando uno deja descansar un suelo lo que ocurre es que el suelo se recupera su fertilidad es decir un suelo descansado es un suelo que tiene pobre materia orgánica y tiene normalmente en la casa de Costa y Sierra tiene un pH ácido ¿verdad? se acidifica entonces pero si yo dejo descansar un suelo ojo con lo que voy a explicar yo lo dejo descansar lo dejo en barbecho lo dejo descansar vamos a poner un ejemplo 15 años puede ser menos obviamente porque a veces no hay áreas pero supongamos 15 años y yo siembro en un suelo descansado la cosecha de papa o de maíz sale espectacular la pregunta ¿quién fue Charuri ahí? ¿por qué el pH que estaba en 4 subió a 5? básicamente porque lo primero que hace la naturaleza cuando yo dejo un suelo descansar o digamos que abandona una plantación de cacao porque no produce lo primero que hace el suelo en la sierra si yo siembro papa es cubrirla con mala hierba principalmente hicho ¿verdad? ¿y por qué se cubre con mala hierba? para protegerse del sol y además al haber crecimiento de hierbas la planta está capturando carbono y produciendo glucosa azúcar que luego le va a llevar a la raíz para alimentar micronismo y producir estos exudados los micronismos van a empezar a producir humus este humus me mejora la capacidad de intercambio cationico me retiene las bases y por lo tanto mi pH empieza a subirse a regularse ¿verdad? entonces muy importante es tener raíces ¿verdad? si yo voy a sembrar cacao o café en la selva en la selva tengo un problema hoy hay un problema grave con el cacao porque los europeos ya no quieren comprar cacao que venga de áreas deforestadas porque normalmente el productor tala un bosque virgen en la selva siembra cacao y las primeras cosechas espectaculares pero después como en la selva llueve mucho y el suelo está pelado se lleva toda esa tierra negra y ese suelo se acidifica se vuelve pobre el cacao ya no produce entonces el agricultor tala bosque virgen y vuelve a sembrar cacao y así vamos depredando con la selva entonces lo que hacen los microorganismos la planta necesita vivir en simbiosis con los microorganismos la planta de esos fotos sintatos que la planta hace a los liberos en el suelo en forma de exudados y los microorganismos producen sustancias súmicas que mejoran la capacidad de intercambio cationico y mejoran la porosidad de la estructura en el caso de costa no tenemos el problema de la lluvia en el caso de costa pues es importantísimo siempre tener un cultivo que tenga cobertura si yo siembro caca palta pues haya cobertura al inicio y luego jarasca porque el cultivo de palta va a producir exudados y ahí es donde yo necesito tener una gran cantidad de microorganismos para transformar esos exudados en sustancias orgánicas con esto regular el pH también en costa que es muy importante en costa son suelos arenosos y la gente dice estos suelos arenosos yo he visitado parcelas en la costa suelos arenosos y suelos compactados ya sea por un mal riego o por un abuso de fertilizantes se vuelven los suelos arenosos se vuelven compactos duro una estrategia ahí es incorporar microorganismos y mantener el suelo cubierto con hojarasca con cobertura ¿verdad? para descompactar estos suelos no sé si hay alguna pregunta adicional bien entonces tenemos la siguiente pregunta escrito en el chat youtube de parte de Eli Leivino dice ¿cuál es la salpiedra? ¿no? yo soy de Guyana y acá no se usa la sal soy cultivadora de arroz en la zona de Barbiche en Guayana inglesa me gustaría que si usted nos pudiera asesorarnos también es curioso la sal de piedra Perú es un país bendecido yo siempre digo ¿no? uno va a Tarapoto y hay cerro de sal de piedra en la laguna de los sauces hay una sal rosada buenísima en minerales buenísima si uno va a Arequipa sal de piedra si uno va a Ayacucho hay sal de piedra todo lo que incluso la usan mucho en crianza de Cuyes le ponen al Cuy la sal de piedra es una sal mineral que se le da a las vacas ¿verdad? si yo no tuviera sal de piedra en mi país puedo comprar sal mineral que es algo parecido sal mineral que le dan a las vacas si no tuviera sal mineral que le dan a las vacas y yo puedo usar en la preparación de los biofertilizantes puedo usar un poco de agua de mar también ¿verdad? pero si no tuviera yo recomiendo aplicar alguna fórmula de alguna que tenga macro y micronutrientes que ya vendan en el mercado hay algunas fórmulas de fertilizantes que tienen macro y micro puedo poner pequeñas dosis para enriquecer la melástica ¿verdad? entonces hay alternativas sería ver cuál es la alternativa más práctica más económica para enriquecer el biofertilizante con minerales pero con mucho gusto ustedes me escriben al whatsapp ahí el código de perú es 51 así que no hay ningún problema y podemos ver una fuente de minerales que sea barata y muy práctica como les digo en el perú es una maravilla porque uno encuentra sal de piedra y la sal de piedra tiene muchísimos minerales macro y micro incluso tiene algunos oligoelementos para enriquecer el biofertilizante muchas gracias ingeniero Cachazurdos nos dice ¿qué receta recomienda para biofertilizar lechugas en tierra y en hidroponía? yo soy de Piura ok sí trabajamos mucho en hidroponía hacemos siempre el activado estándar ¿verdad? muy importante en hidroponía es los antioxidantes que se producen en la fermentación cuando yo fermento los microorganismos con melaza tengo una gran cantidad de antioxidantes metabolitos enzimas hormonas y eso como estos son microorganismos probióticos también mantienen la calidad del agua que yo uso en el en el cultivo hidropónico ¿verdad? y eso me permite tener un mayor crecimiento de raíces estimula el crecimiento de raíces y me permite usar menor dosis del agar que ustedes usen o la solución nutritiva no es que no voy a usar solución nutritiva siempre usamos pero usamos menor dosis y nos permite reusar el agua y eso nos permite tener un mayor tamaño de lechugas y también hemos logrado y eso en Brasil en Chile tener una lechuga más grande pero como tiene más antioxidantes porque se aplica el biofertilizante tiene una lechuga con mayor vida en anaquel o sea tiene mayores antioxidantes dura más en su periodo de post cosecha yo le puedo pasar mucha información tengo bastantes clientes aquí en Perú que usan en hidroponía repito si me escribe por whatsapp encantado de pasarle la información pero hay resultados muy rápidos en hidroponía y es un sistema cerrado o sea que uno puede ver el resultado en hidroponía uno controla todo prácticamente muchas gracias ingeniero también hay mucho interés de muchos de nuestros participantes nos dice si es posible acceder a las presentaciones del tema de ponencia y con mucho gusto con mucho gusto me pueden escribir por whatsapp y yo les paso el link por we transfer para que ustedes descarguen el powerpoint yo se los paso el link por we transfer y ustedes descargan el powerpoint solo escríbanme por whatsapp y me dicen me puede compartir la presentación yo voy a en un momento más lo voy a cargar en we transfer y les paso el link para que lo descarguen el powerpoint recuerden que cuando uno lo pongo en we transfer creo que solo está como por 3 o 4 días y si yo les mando el link lo descargan el powerpoint porque solo va a estar disponible como por 4 o 5 días encantado de poderles compartir la presentación no lo mencioné acá porque no era el tema pero es muy importante también estos microorganismos probióticos o este biofertilizante cuando tiene minerales lo usamos mucho en crianza de animales como probiótico para crianza de cuyes para evitar el mal olor y las moscas trabajamos mucho con granjas de cuyes de cerdos y de gallinas en Perú y a nivel mundial se puede usar también como probiótico en la crianza de animales lo usamos mucho para evitar el tema de malos olores lo usamos mucho para hacer abono orgánico sólido en este caso para hacer bocachi o compost muchas gracias ingeniero Rojas Alfonso nos pregunta cuál es el proceso para certificar un abono orgánico como un producto orgánico y de calidad y cuál sería la función de la acidez a la vez en la aplicación foliar por favor si nos puede sugerir o responder recuerden que a nivel de suelo los microorganismos están ubicados en la rizósfera en la rizósfera significa rizos zona de raíces y en la rizósfera tenemos micorrizas que serían hongos de raíz y tenemos rizobacterias bacterias de raíz los microorganismos que viven en la hoja se les llama microorganismos de filósfera y estos microorganismos se alimentan de exudados que también la planta hay en la hoja y al comerse estos exudados los microorganismos producen ácidos orgánicos y estos hacen que previenen la presencia de plagas y enfermedades es decir aplicar microorganismos vía foliar es muy importante porque se comen esos excesos de azúcares y producimos ácidos que son compuestos que me sirven para controlar microorganismos patógenos entonces yo recomiendo mucho aplicar vía foliar los microorganismos al tener bacterias heterótrofas también y tener aminoácidos antioxidantes permiten tener una hoja más grande una hoja más verde que pueda ser más fotosíntesis y podemos usar también a nivel de suelo a nivel de suelo para degradar materia orgánica como compostaje y para el crecimiento de raíces me repite una parte de la pregunta no la terminé de escuchar bien a ver a ver y cuál es la función de la sedes en la aplicación foliar eso 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 ok ok un biofertilizante no sé no sé si va por ahí la pregunta pero como ustedes saben que un biofertilizante es de altísima calidad primero por el olor como un yogur como una cerveza todo tiene olor agradable y si un biofertilizante un biol huele mal significa putrefacción metano sulfuros y eso es tóxico para las plantas el segundo punto es la acidez o sea un biofertilizante tiene que tener pH ácido menor a 4 eso me indica tres cosas número uno un gran contenido de aminoácidos vitaminas hormonas número dos un equilibrio entre bacterias y hongos y número tres que es inocuo ahí no pueden crecer microorganismos patógenos ¿verdad? por eso es que nuestro pH de estómago es tres también ¿no? entonces esa es la función de la acidez de los biofertilizantes y estos ácidos orgánicos cuando los aplicamos vía foliar o vía suelo también inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos no les gusta a los patógenos bien tenemos otra otra pregunta José Guzmán nos dice ¿eso también sirve para mejorar la calidad de compost? sí muy buena pregunta hoy nosotros trabajamos con las empresas más grandes de Perú trabajamos con Avivel que produce un abono se llama Guaya es una de las empresas más grandes de gallina de postura en Perú van a tener la fábrica más grande de abonos orgánicos en Perú sólidos trabajamos con Avicola La Chacra en Iquitos que es una granja grande también hace mucho compost Cocoro en Pucalpa y con otras empresas grandes en su momento también con San Fernando trabajamos con muchas empresas que hacen abono orgánico aquí es interesante y voy a detenerme en explicar esto la naturaleza no hace compost si ustedes se van a un bosque donde está la mayor tasa de degradación de materia orgánica en un bosque nadie voltea no sale humo no sé si me dejo entender o sea lo jarasca debajo de un bosque se descompone en frío ¿por qué? porque ahí lo que está viendo es una descomposición fermentativa que sería el término correcto sería Boccaccio lo que pasa es que si ustedes ven videos en internet van a ver Boccaccio que hacen unas pilas altas y voltean y sale humo eso no es Boccaccio eso es un término mal usado la palabra Boccaccio fue descubierta o desarrollada si lo quieren ver así por el doctor Teru O'Higan nuestro profesor y Boccaccio significa materia orgánica fermentada por lo tanto en un Boccaccio no hay altas temperaturas por lo tanto en la naturaleza no hace compost tampoco la naturaleza hace Boccaccio o sea descomposición en fresco entonces ¿qué recomiendo yo? porque cuando ustedes hacen compost y hacen volteo ese humo que sale que es carbono CO2 por lo tanto estoy perdiendo materia orgánica estoy perdiendo humo amoníaco metano sulfuro o sea estoy perdiendo dinero y además estoy haciendo voltear al agricultor por gusto ¿qué hago yo con agricultores de cacao? por ejemplo donde cosechan el cacao y sacan el grano queda la cáscara digamos que sea el 50% del dinero la gente vende el grano pero el 50% o el 60% de su dinero queda ahí que es la cáscara que lo mismo ocurre con la pulpa de café pero en el caso del cacao se cosecha en campo o sea ahí mismo uno va cosechando la mazorca y saca el grano el grano se lo lleva para vender secarlo y venderlo la cáscara queda ahí donde cosechó o sea hacen ¿qué recomiendo yo? chancar esa cáscara en campo ahí mismo y aplicarle microorganismos y lo tapamos con un plástico como si fuera una pachamanca lo tapamos con un plástico para protegerlo del sol y la humedad y a las orillas la cubrimos con tierra ¿para qué? para que no salga ningún no ingrese ni salga ningún insecto de ahí si lo quieren ver así entonces ahí lo que va a haber es una descomposición fermentativa como si fuera un encilaje ahí no hay volteos ahí no hay altas temperaturas y está protegido del sol y de la lluvia porque está cubierto con un plástico es importante la orilla cubrirla bien y ahí lo que va a ocurrir es una fermentación tipo bocache y eso lo puedo dejar ahí un mes y dos meses cuando yo regreso de un mes y dos meses eso está como tierra negra sin volteos protegido del sol sin trabajo sin mano de obra es un fermento ahí todos los microorganismos patógenos mueren porque no les gusta la acidez y no les gusta esas condiciones anaeróbicas si hubieran insectos ahí mueren incluso yo recomiendo las mazorcas enfermas ponerlas ahí si tengo guano de cuy ¿qué recomiendo yo? fumigo los microorganismos en mi corral de cuy y cuando recoge el guano lo meto en un costal y ahí le pongo agua con microorganismo y amarro el costal bajo sombra como si fuera una lombriz gigante no sé si me están entendiendo o sea el guano que recojo de mi granja de cuyas lo meto en un costal ahí le pongo dentro del costal ahí en el mismo costal le pongo agua con microorganismos y lo amarro el costal bien y lo dejo ahí fermentar no hay ahí eso se llama bocachi descompone en frío ahí no hay olores no hay moscas no hay volteos y tengo un abono de espectacular calidad lo dejo ahí fermentar uno o dos meses no hay problema es como si fuera una lombriz gigante si no hay más preguntas vamos terminando continuamos Richard nos dice si tiene un producto específico EM para compost sí nosotros en realidad trabajamos varias tecnologías tenemos el M1 que es un consorcio de microorganismos más lo utilizamos para vía foliar pero el MCompost son los mismos microorganismos del M1 simplemente que tenemos un poco más de hongos de fermentación y bacterias de descomposición de materia orgánica pero son los mismos del M1 tenemos también el Magua que es un probiótico que también tiene los mismos microorganismos pero tiene más concentración por ejemplo de bacterias fototróficas y lo utilizamos para crianza de peces y tenemos un probiótico que lo utilizamos mucho para crianza de camarones y langostinos en tumbes ¿verdad? entonces esa es digamos la diferencia principal ¿no? acuérdense que el M o la tecnología M por cual es tan reconocida a nivel mundial está en más de 145 países somos la compañía de probióticos más avanzada del mundo es porque aquí hay un consorcio de microorganismos tenemos bacterias autótrofas heterótrofas hongos de fermentación es decir trabajamos tal cual funciona la naturaleza no trabajamos con bacterias aisladas ¿por qué? porque las bacterias lácticas no trabajan solas se puede pero no es así como funciona la naturaleza lo que quiero que entiendan es que si fuéramos una si los humanos fuéramos fuéramos una especie inteligente sabia trabajaríamos con la naturaleza y no en contra no talaríamos los bosques no echaríamos aguas residuales a los ríos entonces si fuéramos una especie inteligente entendiéramos cómo funciona la naturaleza y trabajáramos en favor de ella y no en contra como hacemos ahora entonces los microorganismos funcionan así en esa sinergia en ese trabajar en punto en esa simbiosis está su poder regenerativo repito en matemáticas uno más uno dos en la naturaleza no funciona así un hongo más una bacteria no es dos es tres porque es así como trabajan ellos tenemos otra pregunta de Paul nos dice la activación de microorganismo lo hacen en sombra o en sol y cuál es la dosis por hectárea y en qué etapa se recomienda aplicar en palta buena pregunta buena pregunta la activación es obviamente uno la puede hacer lo ideal es hacerla en sombra ¿verdad? ¿por qué? porque lo que buscamos es como está acá ¿no? lo que buscamos es que no se dañe el cilindro o sea yo lo puedo hacer en el sol no hay ningún problema porque el cilindro va a estar con tapa pero el cilindro se va a tostar se va a dañar ¿no? entonces digamos lo ideal sería hacerlo en sombra aquí voy a poner una foto ¿ves? esta es una foto de costa ¿no? yo pudiera activar en el sol porque al final no importa el sol lo que importa es que esté tapado que la fermentación sea anaeróbica ¿verdad? yo puedo activar en tanques de mil en tanques de doscientos aquí lo importante son dos cosas número uno si voy a activar en un cilindro de doscientos tiene que ser lleno hasta el tope porque se tiene que activar todos los doscientos litros si no tengo tapa lo amarro con un plástico y normalmente a nivel de suelo si tengo suelos con problemas de compactación suelos con problemas de salinidad o con poco crecimiento de raíces nosotros recomendamos aplicar entre veinte a cuarenta litros del biofertilizante por hectárea cada tres meses para ir haciendo una corrección biológica del suelo es decir que el suelo se multipliquen rápidamente los microanimos ¿no? entonces el segundo año yo ya puedo bajar la dosis pero el primer año yo puedo trabajar entre cuarenta en algunos casos trabajamos cincuenta litros por hectárea cada tres meses en algunos casos muy graves podemos trabajar cincuenta litros por hectárea dos meses seguidos para hacer un control efectivo de nematos o pudriciones radiculares o suelos con problemas de compactación no hay una receta como escrita en piedra siempre dependiendo de cada caso hay productores que tienen suelos más degradados hay productores que tienen suelos no tan degradados entonces yo puedo hacer una corrección biológica más rápida y más fácil pero el secreto está siempre esta primera aplicación que yo voy a hacer de microorganismo tratar de que sea una dosis alta para hacer un cambio rápido de mi suelo entonces yo voy al campo y miro cómo la planta rápidamente cambia el suelo van apareciendo lombrices el suelo se va poniendo de color negro pero si yo tengo paltas importantísimo lo jarasca en la palta mantener el suelo con sombra eso me mantiene la humedad me aporta materia orgánica perfecto otra pregunta ingeniero parte de Miguel Llamto nos dice cómo podría sugerir a los agricultores de Lambayeque que usan riego por gravedad el riego por gravedad arrastraría todo el biofertilizante buena pregunta en su lugar que siembro maíz o siembro arroz si siembro arroz si siembro arroz la mejor aplicación la mejor aplicación es en el fangueo cuando ellos hacen el fangueo ¿por qué? porque ahí se aplican los microorganismos en lámina de agua y los microorganismos colonizan el suelo esa agua no sale porque es una agua que ellos se queda ahí si es en maíz yo recomiendo aplicar en drench en la siembra ¿verdad? o inocular la semilla también con microorganismos a la hora de sembrar y luego en drench aplicando ahora no es que los microorganismos se van con el agua esa parte de los microorganismos llegan al suelo y rápidamente buscan la raíz para multiplicarse buscan materia orgánica recuerden eso no lo expliqué al inicio este es un planeta de bacterias ¿se acuerdan que la mayoría de microorganismos que hay en el suelo son bacterias 70% ¿por qué? porque se multiplican muy rápido cada 30 minutos o sea si yo puse bacteria hoy ahorita en 30 minutos ya son 2 en una hora serían 4 y así rápidamente se van multiplicando exponencialmente ¿verdad? hay otra pregunta donde nos dice cara ¿con qué frecuencia debo aplicar y una vez aplicado si es necesario volver a aplicar ¿en cuánto tiempo? ¿y cuánto tiempo puede durar el MOPS? sí a ver los microorganismos como les digo se empiezan a multiplicar rápidamente en el suelo ¿verdad? cada 30 minutos los hongos las bacterias cada 48 minutos cada 48 horas los hongos en caso de costa en fundos que tienen riego por goteo ahí la aplicación es muy fácil porque no hay costo de mano de obra o sea inyectamos nomás por sistema en algunos fundos estamos aplicando todas las semanas dosis pequeñas ¿por qué? porque no hay costo de mano de obra pero si yo estoy con un productor de cacao de Pucalpa él no puede aplicarse semanalmente porque el costo de mano de obra sería altísimo ¿verdad? entonces ahí aplicamos cada 3 meses en Drench medio litro por planta o sea agarramos 10 litros del preparado del biofertilizante agarramos en un balde vamos a poner un ejemplo preparamos en un balde de 20 litros un litro de melaza un litro de M 200-300 gramos de sal de piedra dejamos fermentar 5 días y luego de esos 20 litros agarramos 10 litros y diluimos en 200 de agua si yo quiero enriquecer ahí puedo ponerle unos 2 o 4 kilos de fórmula eso es opcional diluir 2 o 4 kilos de fórmula cualquier fórmula que usted le dé buenos resultados y con eso drenchea por planta medio litro a un litro por planta ya sea de palta cacao café palma si tuviera si tuviera que hacerlo aplicación manual ¿no? entonces en cultivos donde no hay riego por goteo y por costo de mano de obra pues yo tengo que aplicar cada 3 meses que es más o menos lo que un productor está acostumbrado a hacer en costa si yo le digo a un productor de tomate que tiene que aplicar semanal él no se hace problema porque está acostumbrado a aplicar semanal porque tal vez tiene riego por goteo entonces puede inyectar al suelo y foliar solo aplicar cada 15 días entonces hay realidades muy diferentes la respuesta sería entre más frecuente yo aplico más rápido recupera mi suelo y por lo tanto el siguiente año o los meses más adelante yo puedo aplicar cada vez menos ¿por qué? porque ya se van multiplicando los microorganismos o sea cuando usted aplica microorganismos año con año va a requerir menos cuando usted aplica químicos es al revés ya inicia aplicando poco y año con año aplica más recuerden el suelo no debe ver el sol entonces si mantenemos el suelo más o menos con cobertura podemos lograr que estos microorganismos se multipliquen si es un suelo donde yo tengo que arar o sembrar maíz pues yo tengo que estar aplicando siempre microorganismos para mantener una alta actividad microbiana de microorganismos en el suelo valga la redundancia muchísimas gracias yo quiero agradecerles por su tiempo efectivamente tenemos dos preguntas para ya culminar ¿vinieron? o qué tiempo nos dice si existe alguna diferencia entre términos microorganismos eficientes y microorganismos de montaña sí 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 vamos a explicar esa parte lo que pasa es que el internet tiende a confundir mucho a la gente y eso es importante por ejemplo usted ve en el internet que hacen bocachi y ve que hacen unos montículos así con carbón cascarilla y voltean y sale humo y ese humo es amoníaco carbono eso no es bocachi bocachi significa materia orgánica fermentada a bajas temperaturas como hacer un yogur una cerveza entonces eso no es bocachi bocachi se hace a bajas temperaturas entonces cuando hablamos de microorganismos eficientes eficaces y efectivos es una tecnología desarrollada por el profesor doctor Teru Ojiga donde yo sabemos que tenemos microorganismos autótrofos heterótrofos hongos bacterias en el caso de los microorganismos de montaña que yo aprendí a hacer en Honduras en el año 97 son microorganismos que yo capturo del bosque de la hojarasca de encima pero ahí por ejemplo no hay bacterias autótrofas entonces microorganismo de montaña es un tipo de microorganismo benéfico pero donde yo tengo algunas de algunas especies nada más básicamente tengo hongos de fermentación y algunas bacterias que degradan cuando hablamos de microorganismos eficientes y eficaces y efectivos hablamos ya de un consorcio de bacterias y hongos autótrofos heterótrofos pero que ya viven en la raíz en la hoja en el suelo porque es ya un microorganismo de todo el suelo raíz hoja cuando hablamos de microorganismos de montaña podemos hablar básicamente de microorganismos de hojarasca hay una diferencia abismal si lo queremos ver así pero las herramientas y la tecnología se están lo que queremos que el productor las use y al final diga ok no esto funciona mejor que esto y eso nos va a dar como resultado que durante lo tengo que decir pero en Honduras en Costa Rica se enseñaron a hacer a miles 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 de agricultores a hacer microorganismos de montaña si usted va hoy en día de esos mil uno hace el resto no hace porque no es práctico no es efectivo y no es económico él tiene que ir al bosque recoger hojarasca dejar fermentar esperar 30 90 días para eso son 5 o 6 jornales de trabajo si le sumamos las horas de trabajo del agricultor luego cuando él lo usa pasaron 30 90 días lo usa y el resultado va por ahí es muy costoso para él porque a veces los ingenieros agrónomos no sumamos los costos de mano de obra del productor de su jornal de trabajo pensamos que él trabaja gratis y entonces tenemos como resultado que para el productor no es práctico no es económico no es tan efectivo y por lo tanto no es sostenible hoy casi nadie hace pero no porque sea una mala tecnología sino no es la tecnología apropiada para el productor porque el agricultor lo que quiere son tecnologías prácticas efectivas económicas y amigables si cumplen esos requisitos la tecnología van a ser sostenibles por eso es que hoy la tecnología de los micronismos eficientes eficaces y efectivos la usa seis fundos de olmos que tienen más de 10.000 hectáreas en Trujillo igual la usan en Soya y en Brasil productores de miles de hectáreas porque es replicable para gran escala y para pequeños productores porque repito es económico no debería costarle más de dos soles si usted mismo fermenta en el balde bien entonces también tenemos una última pregunta y con esto cerramos ingeniero también tenemos saludos desde Colombia del departamento de 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 Colombia dice mil gracias por la ponencia tan interesante y hay mucha gente que sí le está enviando muchos saludos nuestra última pregunta es de parte de Ocatinco nos dice respecto a la preparación de EM mi compost sería bueno utilizar agua tibia en la preparación o no tendría ningún efecto la temperatura de agua no si tiene un efecto ajá voy a terminar y respecto a la sal de piedra cuál sería su función exactamente ok eso sería si si yo estoy en puno y yo quiero que mi fermento salga rápido o sea yo lo necesito en tres días digamos que ya esté con ph ácido pero puno hace frío yo quiero que fermente rápido pues la melaza la diluyo en agua tibia le pongo los microorganismos en agua tibia y lo pongo cerca de un lugar abrigado y en tres días ya tiene ph 3.3 entonces ahora si yo lo dejo con agua fría posiblemente me tarde 10 días entonces el agua tibia sí ayuda a que la fermentación sea más rápida en piura cuando hace calor en los fundos visito fundos de uvas y hacemos en tanques gigantes y hay calor hacemos la mezcla y vamos al día 3 y ya está en ph 4 ya se puede usar la temperatura influye mucho en la fermentación por eso nosotros usamos como promedio entre 5 a 7 días ojo que una vez ya el fermento o el biofertilizante ya está ya pasaron los 7 días y está listo para usar no lo guarden traten de usarlo durante los siguientes 30 días porque si yo lo guardo muchas bacterias y muchos hongos empiezan a debilitarse y ya ya no tienen ese metabolismo se vuelven como un anciano digamos de 100 años entonces úsenlo fresco si ustedes van a ser biofertilizante no es para guardar es para usarlo porque es ahí donde hay el mejor resultado en ese primer mes nosotros a nivel mundial recomendamos no guardarlo por más de 45 días porque pierdo la gran parte de microorganismos la gente me dice ingeniero y si le vuelvo a agregar melaza error garrafal porque la melaza son hidratos de carbono que solo va a ayudar a las bacterias heterótrofas pero no me ayuda con las bacterias autótrofas y no me ayuda con la mayoría de hongos de fermentación entonces pierdo la calidad entonces es mejor comprar la cepa madre y hacerlo pues me va a permitir tener un biofertilizante por litro a 2 soles y si utilizo medio litro por bomba la bomba de mochila me sale costando un sol no es caro y va a tener la mejor tecnología en microorganismo probético ¿por qué agregamos sal mineral? ¿por qué se le da sal de piedra a las vacas? para mejorar su nutrición para mejorar prevenir enfermedades y obviamente producir más leche porque la sal de piedra tiene más de 80 minerales en algunos estudios he encontrado que tienen oligoelementos en pequeñas cantidades tiene un pequeño de molibdeno un pequeño de dosis de cobalto todos estos minerales en pequeñas cantidades son importantísimos para la actividad de los microorganismos y la planta también los requiere excelente muchas gracias entonces agradecemos al magistrado Francis Reyes por su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación en la producción de biofertilizante líquido con microorganismos eficaces quien pues nos ha acompañado bien entonces ingeniero Francis si tuviera sus palabras finales para ya cerrar esta ponencia de esta tarde por favor si tiene muchas gracias en primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes a los agricultores técnicos ingenieros que nos escuchan al INEA necesitamos hacer una agricultura inteligente necesitamos hacer una agricultura con sabiduría hacer lo correcto para la madre tierra y eso es solamente usar nuestro sentido común entender que en el bosque están los secretos entender que ahí está la sabiduría de Dios y entender que los microorganismos esos seres invisibles que no podemos ver que fueron el primer habitante del planeta son los responsables de la fertilidad del suelo nuestra salud nuestra felicidad y nuestra inteligencia depende de estos microorganismos y estos microorganismos dependen de lo que comemos y lo que comemos proviene de la madre tierra por lo tanto si ustedes me escuchan de otros países Colombia Ecuador Perú recuerden esto la salud la felicidad y la inteligencia de nuestra población depende del modelo agrícola depende de los agricultores necesitamos hacer una agricultura más sostenible más amigable con el ambiente pero que también permita al agricultor tener altos rendimientos a bajos costos la solución está ahí solamente necesitamos trabajar en favor de la madre tierra y no en contra repito sean agricultores innovadores inteligentes ingeniosos para hacer una mejor agricultura muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga gracias a usted ingeniero Francis por su brillante presentación en realidad ha sido muy motivador también nos ha traído mucha información en el público está bastante agradecido a sí mismo también a la INEA bien entonces también agradecemos al público por su participación nosotros continuamos con las ponencias más adelante también a la vez quiero hacerles presente que la INEA siempre pone a disposición una red de 15 laboratorios de suelos y aguas y poliares para nuestros hermanos hermanas de campo estos son los los números que ustedes van a encontrar en el internet también en el Facebook para poder comunicarse en nuestras estaciones experimentales agrarias están nuestros laboratorios totalmente acreditados trabajan en red bien entonces vamos a cerrar la presentación de esta tarde agradeciendo a todos los presentes y también al magister Francis Reyes quien pues ha tenido el grado de estar con nosotros con la INEA y muchas gracias a ingeniero y gracias también a todo el público general muy buenas tardes tengan con ustedes hasta la próxima gracias y gracias y gracias a todos y gracias a todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!